Y continuamos hablando del CSKA y además en los tiempos que estamos viviendo, en los últimos días de este año, nada mejor que hacer un balance de uno de los polos culturales más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y para eso hablamos con su director, Gustavo Mossia. ¿Cuánta gente pasó en este año 2017 por el CSKA? Pasaron 2 millones de espectadores que participaron de propuestas muy diversas, de las propuestas de música, artes visuales, el espacio de infancia, los grandes eventos como la Noche de la Filosofía, la Feria del Libro Infantil, la Feria del Libro Antiguo, entre muchísimas otras actividades. ¿Qué te viene a la mente de las grandes visitas internacionales? Totó la Mumposina, Susana Vaca, Leo Brauer, que hizo su primera visita a la Argentina, una de las grandes referencias de la guitarra contemporánea. Y vino por primera vez la visita de Osvaldo Golihoff, por ejemplo, con esta producción especial, la que pudo estrenar por primera vez, pudo estrenar acá en Buenos Aires, Aire y Azul. O los cinco conciertos Horacio Lavandera, dedicados a Beethoven. Bueno que fueron los homenajes, ¿no? El Cuchi, rescatar a Tahualpa, a Astor Piazzolla. La verdad que el homenaje a El Cuchi reunió a unos pianistas más interesantes de este momento, como Hernán Jacinto, como Pablo Fraguela, como Hernán Ríos. Lo mismo con Piazzolla, con sus 25 años. Pablo Agri, al frente de la Camerata Argentina, trabajó junto a músicos muy diversos, como Bruno Arias, como Gustavo Beitelman, como Néstor Marconi. Este encuentro de Mariano Loiácono y Pablo Agri, con sus respectivas formaciones, es un punto de partida para una nueva formación, que seguramente el año próximo vamos a seguir trabajando y desarrollando. Las Peñas Melongueras fueron un hito, representó nuestra salida a la esplanada de este edificio tan bello. El espacio de infancia se consolidó ampliamente, comenzó con una coordinación de Magdalena Fleitas y sus risas de la tierra. Tanto Saramela como Isol están presentando sus personajes, los personajes animados de Paca Paca. Pero en febrero están nuevamente empezando con la actividad de verano, tal como hicimos el año pasado. Y luego hacemos el anuncio de la temporada a fin de marzo. ¿Y qué te queda como balance personal cuando podés observar los públicos? Bueno, en principio es una enorme satisfacción ver un público tan diverso que participa en las actividades, porque uno de los objetivos de este espacio es justamente la generación de nuevos públicos, la divulgación. ¿Algún adelanto para el 2018? En una articulación que nos permite que el Festival Barenboin se realice aquí en el CSK y en el Teatro Colón. El Teatro Colón va a dirigir por primera vez en la Argentina ópera, con Tristán y Solda. Y aquí en el CSK, con la Orquesta de la Ópera de Berlín, una de las más prestigiosas orquestas del mundo, va a ser las cuatro sinfonías de Brahms y la conservación de la primavera. Es decir, un programa fabuloso, maravilloso para poder escuchar en una sala que tiene una de las mejores acústicas del mundo.